¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué decís? ¿Qué ocultas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué decís? ¿Qué tapas? Ya no te escondas más ¿Qué callas? ¿Qué contas? ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué pedís? ¿Y qué das? ¿Qué te hace falta? ¿Qué perdés? ¿Qué ganas? Ya no me trates tan mal ¿Qué sabes de mí? ¿Qué sé yo de vos? Si nunca te vi Todos tenemos marcadas las alas Todos sentimos el mismo dolor Todos sufrimos algunas mañanas Todos buscamos amor ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Toma mi mano ¿Qué buscas? ¿Dónde vas? Yo te acompaño ¿Qué pedís? ¿Qué decías? Teníamos tanto por dar ¿Quién sufrió sin amor? Voy a ayudarlo ¿Quién lloró? ¿Quién vivió? Estoy a tu lado ¿Quién falló? ¿Quién mintió? ¿Cómo pedimos perdón? ¿Cómo pedimos.. Sabemos el que vivió su ayer, que el odio crece. Todos tenemos bajadas las alas, todos sentimos el mismo dolor. Todos sufrimos algunas mañanas, todos buscamos amor. Todos queremos compartir la cara, todos tenemos la misma ilusión. Todos queremos reírnos con ganas, todos buscamos amor. Hagamos el bien, tenemos sensibilidad a quien ayudemos, ayudémonos. Todos tenemos bajadas las alas, todos sentimos el mismo dolor. Todos sufrimos algunas mañanas, todos buscamos amor. Todos tenemos bajadas las alas, todos sentimos el mismo dolor. Todos sufrimos algunas mañanas, todos buscamos amor. Todos queremos compartir la cara, todos tenemos la misma ilusión. Todos queremos reírnos con ganas, todos buscamos amor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!